¡Hola clase! Hoy trabajaremos el nacimiento de Venus con templo al huevo. Si queréis ver cómo hemos llegado hasta este resultado, quedaros hasta el final del vídeo. En la clase de hoy vamos a trabajar templo al huevo. Vamos a continuar con el ejercicio del día anterior donde estuvimos aprendiendo esas distintas densidades, cómo hacíamos un aglutinante, cuál era su diluyente y dimos esos primeros pasos dentro de esta fantástica pintura. En esta segunda clase vamos a hacer un ejercicio práctico en la cual vamos a hacer un fragmento del nacimiento de Venus del pintor Botticelli y vamos a ir viendo cómo paso a paso esas particularidades que tiene esta pintura, esos condicionantes, esas virtudes y para la primera de ellas vamos a trabajar con un temple magro, que sea muy líquido, que podamos dar capas muy disueltas para rellenar grandes superficies, pero primero vamos a marcar esa línea. Lo que te das cuenta cuando vas trabajando con este tipo de pintores es esa línea tan exquisita que tiene. Mi recomendación es que hagáis el dibujo primero en un papel donde podáis estudiar todas esas particularidades de esa exquisita línea y por la parte de atrás pues le he dado con un poco de una sepia grasa de un color grisáceo y luego pues lo hemos ido calcando para que directamente tengamos esa línea, esa aproximación que nos deje concentrarnos directamente en la pintura y en las fases del templo al huevo que es lo que nos concierne en la clase de hoy. Primero vamos a empezar marcando esa línea con un verdaccio, con un tono verdoso, con un terroso, que se utilizaba como base utilizando solamente esa yema que hemos hecho una emulsión con esas partes de agua destilada, dos o tres partes hasta que veamos que sale como esa espuma cuando estamos haciendo esas emulsiones y vamos a trabajar tanto con ello como con el agua destilada si necesitáramos que esos pinceles corrieran más para dar esa base, esa cama de nuestra pintura que va a ser completamente magra. Hasta el momento no hemos añadido ningún aceite, de hecho a la grasa del huevo le hemos añadido más agua destilada, más agua para que con un poquito de huevo nada más y con pigmentos, vamos trabajamos con esos pigmentos que hemos ido humedeciendo, previamente eran básicamente polvo como vimos en la clase del día anterior, ese color en polvo lo hemos humedecido, hemos conseguido esa pasta para que sea más fácil trabajar con ella pinchando esas pequeñas partes de templo al huevo. Vamos a empezar fijando ese dibujo, vamos a trabajar ese verdaccio, así que venga, vamos a ello. Ya hemos marcado ese contorno, esa línea, la hemos fijado y posteriormente vamos a añadir mucho huevo, incluso vamos a añadir algo de más de agua, porque queremos hacer una capita muy fina, transparente, que vaya cayendo donde las sombras van a marcar esos volúmenes. Vamos a coger un pincel muy suave, vamos a intentar no pasarlo varias veces por el mismo sitio, ordenando nuestras ideas y vamos a dar esas bases, donde veamos que las sombras así lo piden, casi casi como trabajáramos la acuarela. Importante en esta fase entornar los ojos para comprimir las formas y de esa manera simplificarlas. Y como si se tratara de acuarela, solo con agua, podemos suavizar transiciones. Incluso ayudarnos con el trap, que es una herramienta fantástica para pintar con ella. Bien, pues ya hemos terminado con esa cama, con esa grisalla, con esos verdosos que nos han recordado mucho a la acuarela, como dijimos anteriormente. Será en la segunda capa, cuando ya vamos a empezar a trabajar con colores, vamos a ir marcando esos rojos de las zonas cálidas de la piel, de los labios, vamos a ir preparando todos esos tonos que poco a poco van a ir llegando, hasta que nuestra pintura va a ir tomando esas notas de color hacia las que vamos dirigiéndonos. Principalmente, esta mancha ya sabéis que se puede decir que es como la mancha del pintor y en el caso del templo al huevo, también van a mantenerse, porque como trabaja por veladura, esa base verdosa también se va a mantener como esas sombras, esas tendencias, vamos a tenerlas siempre allí. Ya veréis, conforme vayamos sumando capas, que a su vez tienen que ser más grasas, vamos a meter un poquito de aceite de linaza para trabajar ese principio del graso sobre magro. Vamos a esperar a que seque y empezamos con esas notas de color. Vamos a ello. Continuamos nuestro templo al huevo. Hemos hidratado los pigmentos solo con agua, los hemos preparado para que podamos recurrir a ellos cuando los necesitemos. Tenemos un rojo cadmio, un ocro amarillo, un amarillo cadmio, un azul ultramar, más el blanco, que antiguamente trabajaban con el blanco de plomo, que era un color que hacía mucho relieve, muy luminoso, pero tremendamente tóxico. Y vamos a sustituirlo por un blanco de titanio, que es el que viene incluido en las intimaciones de gesso. Por lo tanto, esto es un blanco de titanio que, a su vez, para que tenga materia, tiene carbonato clártico, blanco de España, y también algo de látex, que va a darle más flexibilidad, ya que cuando trabajemos con los blancos, esa flexibilidad vamos a necesitarla para trabajarlo con capas más gruesas. Vamos a empezar con ese cambio de densidad, ya que haremos añadido a nuestra emulsión de huevo, ese chorroncito de aceite de linaza refinado. Primero vamos a empezar sin blanco, y luego sí, vamos a ir añadiendolo para trabajar esas transiciones tan suaves que son las que caracterizan al temple al huevo. Intentamos no pasar muchas veces el pincel por el mismo sitio, por lo tanto tenemos que tener bastante claro donde queremos dar el toque, sobre todo con esa veladura que estamos trabajando, porque si las insistimos demasiado, podemos interferir en la capa que tenemos debajo. Ahora solamente estamos haciendo ese cambio cromático, ese acercamiento hacia el color, con una veladura sin blanco, y con esa precaución de intentar no insistir demasiado, ya que podemos arrastrar el color que tenemos debajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a continuar metiendo las luces para ir terminando lo que es el ejercicio. Vamos a ir dando cada vez más aceite, más grasa, para cumplir ese graso sobre magro. Dado que es una técnica que seca muy pronto, podemos continuarla, podemos marcarla hasta llevarla a su resultado final. Vamos con esa luz. Vamos con esa luz. Vamos con esa luz. Bien, pues hemos ido engrasando el temple hasta que esa suma de aceite de linaza ha dado pie a esos últimos toques de óleo. Hemos metido una veladura de óleo con esos pequeños toques que ya ese graso sobre magro conjugan perfectamente con el temple al huevo, dando el resultado del ejercicio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Gracias por ver el video.